Música ¿Cómo? ¿Este era el...? ¿Aquí vendrá salida esa otra? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, nos encontramos aquí en el pueblo de Malacasingo, Guerrero. Y aquí estamos, aquí en un evento. Estamos aquí en lo que es en el centro de este bello lugar. Pues ahorita acaba de llegar lo que es el sonido soñador de Chiguitlipa, Guerrero. Así que pues como ven ya están bajando todo lo que es. Su equipo. Estaban en la ruina. Si te creo. Estaban en el marrón, güey. La pobreza está pobre. El día que llego va a ser grande. Compraremos nuevas. Es por si acaso había los frutos. Estaban en el marrón, güey. 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 Estaban en el marrón. 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 Bienvenido. Bienvenido. Todo listo. Todo preparado. Tres. Dos. Uno. Comenzamos. Tres. Dos. 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 Sonido ¡Suscríbete! 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 Gracias por la invitación. Iniciamos labores. Inmaciones Sánchez y Rogelio Terez. 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 Inmances Sánchez y Rogelio Terez. Inmaciones Sánchez y Rogelio Terez. Inmances Sánchez y Rogelio Terez. Ya se encuentra presente este güey Arriba las manos de Manacacito Guerrero Estos dos saludos para Mario Para Miquel Ese fue el saldo Y arriba Ese es Jorge Y arriba Y arriba Y la que es sabroso Sonido Invasión del ritmo Ya se encuentra presente ¡Venga! El marimé. El marimé. El marimé. El marimé. Mil amores. Sí, señor. El marimé. El marimé. La banda, el san francismo. Con Pablo Guerrero. El marimé. El marimé. El marimé. Los vecinos. Es la presencia Y ahora llega la panza Y yo les traigo Ya se cansaron Si no se cansaron Se rime la mano Con los chineros yo quiero bailar Con los chineros yo quiero bailar Con los chineros yo quiero bailar Toda la familia Nos han sellado y barra Muchas felicidades y 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